Arranca Confrontados 3 y 1 Minuto con el casamiento de Gisela Bernal, casamiento secreto en Italia. ¡Ay, qué divino! Bueno, chicos, bien, bien por el amor, porque aparte es una chica que ha sufrido tanto. Entre la historia de Diwan, la paternidad de su hijo, Francisco Delgado, mucho impresentable. Ahora vamos a ver si mejora la puntería. En este caso es el delantero del vitrón de Bélgica, y consumaron su boda en el registro civil de Muchino, pueblito de la compañía italiana. Y ahí, muy para pocos, ¿no? Porque quién iba a estar, estaban todos acá los de ella. Está chiquitín de ella, está ya. Está un poco pobre. ¿Cómo pobreza? Se casó en Italia, mi amor. No, pobreza. Vos estás acá. Destacamiento policial horrible. Vos corres a vos, cascada de camioneros. Se comió algo para que le corresponda la obra social, digo de él, capaz, ¿no? No, yo no puedo creer, de verdad. No se puede tantas cosas. Nunca tantas cosas. Bueno, 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 vamos de a poco, vamos guardando tiempo para todo. Eros Medallia, se llama él, tiene 25 años. Pobre pide. Es de acá, él. Es delantero del vitrón de Bélgica, que de mediadas del 2017 son novios. Y ayer, Gisela Bernal, bailarina eximia, figura de las compañías de Flavio Mendoza, ha pasado por el bailando, ha tenido tiempos más mediáticos que estos. Pero la baja de perfil no le ha venido mal, para que el amor llegue a su puerta, que no siempre llega cuando se está tan expuesto, ¿no? Muy bajo perfil, porque el último novio que se lo habíamos conocido era también bailarín, se había mostrado un montón y de repente dejó de mostrarse con él, está desde 2017, de mediados de 2017 aproximadamente. Por él se fue de acá, ¿no es cierto? Claro, él estaba embelezado, fiel para... Ah, embelezado, pues sí. Embelezado por ella de embelezar, fiel. Y bueno, se conocieron, él tiene 25 años, o sea, es un poquito más chico que ella, ella 33. Poquito, no, voto. Bueno. Ella es re grande. Algunas palabras lenguas, dicen ella, se agarró como... No, iba a decir una barbaridad. No, basta. Y se fue y se instaló en Europa con él, porque pensemos que también ella tiene a su nene, o sea, que es todo un cambio, ¿no? No es una cosa decirte solo y otra cosa irte con un hijo. Ya tiene 7 años, Ian, su hijo, con Francisco Delgado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Un chico que, bueno, tuvo que enfrentar un chiquito a ser sin ADN, porque obviamente en el momento en que se reclamaba su paternidad y también Ariel Diwan decía que le ha sido engañado al ser asignado como su padre cuando era hijo de otra persona. Bueno, aquello fue un escándalo mediático, ustedes lo saben, un chiquito tan chiquito. Escándalo tremendo. Tener que exponerse a exámenes de ADN y demás. Lo cierto es que el chico ya tiene 7 años, la tromenta ha pasado, los ex quedaron atrás, y Gisela volvió a creer en el amor y se casó ayer en un pueblito muy pequeño, Buccino, en el Salerno, en la Campiña Italiana. Qué lindo. Apenas participaron dos testigos de la boda, amigos de este exjugador de Vélez Arfiel, que ahora juega en Bélgica. La feliz noticia dice ciudad.com, se conoció a través de la cuenta de Instagram Stories del periodista Tomás Dente, que fue el que lo publicó, quien posteó la foto de Gisela con su ramo de novia en la mano sentada al lado de Eros. Nombre, por cierto, potente, ¿no? ¿Crees que tú? Ya te proponen una historia sexual fuerte. Como Ramazotti. Frente al juzgado de Pagisela Bernal, la madre de Ian Delgado, y figura rutilante de las compañías de clavos. Ella en su Instagram hay que decir que no publicó nada todavía, no puso nada. Para no ser por la sonrisa, parece un juicio oral y público eso. ¿Vos viste, Adriana? Es verdad, parece que estuvieron declarando un juicio. Es un poco jugado en la imagen. Pero bueno, chicos, están en Italia, no hay más testigos que los amigos de él que están por allá. Ya está, no hay mucho más. No tienen la culpa que justo el registro civil no sea lo más lindo que les pasó. ¿Pero hay un tratamiento después aquí en Argentina? Sí, obvio, no se me pasó en Las Vegas. ¿Me matás con ellos? Obviamente. ¿Deberán revalidar las firmas de la libreta? Claro, se revalid.